Durante los últimos días que bajaron las temperaturas en la región y se dejó sentir el frío, acompañado de rachas de vientos, las enfermedades de tipo respiratorio comenzaron a afectar a algunas personas. Esa situación se ha visto reflejada en la adquisición de tés, infusiones, hierbas medicinales y remedios caseros, pues hay quienes acostumbran a ingerir bebidas a base de productos naturales para curarse o prevenir infecciones respiratorias. Ahorita con este bajón de temperatura la gente se ha enfermado y me están llevando lo que es los tés de abango para la tos, buscan unos tónicos que tenemos para reforzar los pulmones también y los vefos así abrigados también andamos todos. Aquí también se resintió el frío y en todas las zonas aledañas, 10%, 20% de la población se nos ha visto acá, de los que han venido para acá por ejemplo a buscar. La venta de té de abango, mieles y bebidas elaboradas a base de productos naturales para fortalecer el sistema respiratorio ha ido en aumento luego de que durante el último mes habían dejado de venderse. Se ha duplicado y personas ya mayores o gente que traía a sus niños que no estaban preparados para esto se los traen para buscar curar ahí la tos de silla que les da o el resfriado. En estos días que se pronostican sigan bajando las temperaturas en la región, la gente ha optado por prevenirse y adquirir ese tipo de productos que consideran efectivos para protegerse de las infecciones respiratorias. Con imágenes edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.